Y hoy vence la amnistía para que usted lleve y que tenga un control ya legal de sus armas. Hoy pues vence esta amnistía y por lo tanto las autoridades invitan a todos aquellos hondureños que tienen armas a que las legalicen, a que lleguen a la armería y que muestren la documentación y así tengan ya el permiso para portar armas. En caso contrario hay sanciones, incluso decomiso de las mismas. Francisco Zúñiga, ¿este año cuántas armas ha comprado la población en Honduras? Buenos días Arnold Daniel, buenos días Rocío Michel, televidentes del noticiero. Hoy mismo primera edición, don Aníbal Baca es portavoz de la DPI y nos cuenta que el día de mañana, 31 de diciembre, oficialmente vence el registro de armas en el territorio hondureño. Don Aníbal, si nos explica por favor, muy buenos días. Lo que queremos anunciar es que el día 31 de diciembre vence la amnistía que decretó el soberano Congreso Nacional en el sentido de lo que es la matrícula de armas sin previa documentación. Estamos hablando de armas que fueron adquiridas por personas sin tener un debido traspaso o que no fueron adquiridas en la armería. En ese sentido, a partir del 1 de enero, del 2 de enero mejor dicho, nosotros ya no vamos a estar matriculando armas que no tengan la debida documentación. ¿Qué armas son las que deben ser matriculadas a partir del 2 de enero? Son las armas que fueron legítimamente compradas a través de la armería y armas que van a ser compradas por ciudadanos a otros ciudadanos en una compra-venta formal, que tenga un traspaso y toda la documentación requerida, especialmente lo que es el Registro Nacional de Armas, el carnet, y con esos documentos podrá hacerlo. El Congreso Nacional puede dar una amnistía. ¿En qué base esta amnistía, Don Aníbal? Bueno, eso ya es una decisión de los señores diputados quienes realizarán este tipo de acciones si ellos así lo convienen. Bueno, ellos determinarán si esta amnistía podrá ser por otro periodo más o en su caso ya finaliza. Recuerde que la que estaba era una segunda amnistía que había dado el Soberano Congreso y eso será una determinación única de los señores diputados al Soberano Congreso Nacional. Queremos anunciar también, Francisco, que hay una excepción en esta situación. Nosotros estábamos dando registros, perdón, citas para registros de armas a meses posteriores. En ese sentido, hay personas que adquirieron el derecho durante esta amnistía de tener una cita para posterior meses. Creo que tenemos hasta marzo y esas personas sí podrán hacerlo. Finalizo este contacto, Don José Aníbal Baca. ¿Cuántos hondureños registraron sus armas en el 2015? En el 2015 aproximadamente 25 mil personas se matricularon, perdón, con sus armas de fuego debidamente acá en el Registro Nacional de Armas dependiente de la Dirección Policial de Investigación. Gracias, Don José Aníbal Baca, quien es portavoz de la DPI. Nos cuenta que 25 mil hondureños matricularon sus armas en el 2015, el cual finaliza el día de mañana 31 de diciembre. Con Paco Caminos en cámara, Arnold Daniel, Rocío Michel. Mi reporte esta mañana. Adelante.